El día de oscureció, cuando vi y murió, en la mente de mi niñez, todos se ponían al revés, familiares de situación, y otros siempre el pie del camión, aunque yo era pequeño, en ti esa diferenciación. Padre nuestro llorando, la guitarra no está, ya mi hija, mi madre y yo, su dolor lo comprendo hoy, padres y hijos y amigos no son, una familia del montón, aunque yo era pequeño, en ti mi participación. ¿Por qué puedo llorar? ¿Por qué puedo reír? Cuando el mundo se achita y la flor se marchita desde el morir. Cuando el mundo se achita y la flor se marchita desde el morir. Dicen que ya no está, como tantos igual, pero hoy yo me lo encontré, caminando por Jean Cholet, y me dijo que aquí es, todos pagan ahora o después, aunque el mundo es muy fuerte, vos no le afloje ni un punto a pie. Ahora puedo llorar, ahora puedo reír y aprender de la vida y que uno marchita antes de morir. Y aprender de esta vida y que uno marchita antes de morir. Y aprender de la vida antes de morir. Y aprender, y aprender, y aprender, y aprender. ¡Gracias!